Ven, me suelto a tu silla, mi comisión, me darás a ver tu bien. Te entrego mi vida entera, me pertenece a ti. Se vive en mi mayor placer, no vivo para mí. La sangre de tu hijo Cristo, compró mi salvación. Si vivo, si vuelvo es para ti, mirando en mi hoy, Señor. Gracias. Gracias.